bienvenidos una vez más a este su canal audio street en esta ocasión les vamos quiero hacer este vídeo porque como pueden ver por acá tenemos un vídeo reclamado vídeo no alto para monetización y tiene apenas 191 vistas no es la gran cosa pero quiero enseñarles algo que ustedes pueden no saber y ahorita lo vamos a enseñar así que este vídeo yo ya lo he editado para tratar de quitarle este problema pero resulta que tiene dos reclamaciones entonces cuando yo intento poner una nueva una nueva cambiarla el audio con otro audio como ya tiene uno puesto de youtube ya como que no no me lo permite entonces como pueden ver aquí este el pedazo que está reclamado anteriormente había un pedazo aquí reclamado pero ya le cambié la canción aquí ahora me reclama esta porción de acá y aquí pueden ver ustedes que dice que este el que yo le he puesto es este y aquí dice quitar o sea que si yo al seleccionar otro y ponerlo aquí se quita este y se pone de aquí y me aparece otra vez la reclamación de este de esta porción ok entonces lo que vamos a hacer rápidamente es suscribirse al canal y darle like comentar y compartir ok y después de esto les voy a enseñar que lo que tienen que hacer es esto mira ahí está y con esto nosotros alargamos la canción y le vamos a dar guardar y así ya le damos solución a esto cuando tenemos un vídeo que tiene una reclamación de dos o tres canciones podemos hacer eso así que espero que este vídeo les sirva de mucho y si es así no olviden regalarme un buen like un buen comentario suscribirse al canal que con eso me ayudarán mucho y si es posible compartir el vídeo con más creadores de contenido en youtube para que puedan saber más de lo que está pasando por aquí así que bueno ya si quieren ver vídeos relacionados con esto también tengo otros vídeos que los voy a ver si los puedo poner aquí en la descripción para que los puedan ir a chequear también relacionado siempre al copyright muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto todo